Si se quisiera ir a un nuevo acuerdo y eventualmente pedir nuevos fondos, el Fondo Monetario está abierto a esa posibilidad. Pero nosotros, honestamente, creemos que es hora que el país resuelva sus problemas financieros solucionando, como dije en mi primer discurso, sus problemas estructurales de fondo, que es su adicción al exceso de gasto público, al déficit fiscal, que es en definitiva lo que termina generando todos los problemas que la sociedad después sufre.